Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, todo hacía pensar que el confinamiento, el estar en casa, la falta de movilidad, dispararía el baby boom y no ha sido así. ¿Cómo es posible? Bueno, los datos son muy claros. La natalidad ha bajado un 23% en los meses de diciembre y enero, que son los primeros meses en los que se podía apreciar un efecto comparable a lo que históricamente se llamaba un baby boom. Ahora tenemos que aprender un nuevo término, baby bust, que significa lo contrario. Es decir, que en vez de nacer más y más niños, como ha ocurrido, por ejemplo, en periodos de posguerra y de prosperidad generalizada y optimismo, pues en este caso, ante la adversidad, queda demostrado que como especie no hemos sentido un miedo a la extinción lo suficientemente fuerte como para revertir el invierno demográfico que ya atravesaba nuestro país. Los datos, por cierto, reflejan una caída en todo el mundo desarrollado, pero dejan especialmente mal parada a España. ¿Por qué? Pues porque mientras en países de nuestro entorno, Alemania, Francia, con caídas del 13-14%, son elevadas, países como Estados Unidos, donde la caída ronda el 7%, pero es que España está triplicando, duplicando esos niveles de descenso de la natalidad. Por lo tanto, lo único que ha hecho la pandemia en muchos aspectos es agravar tendencias que ya se veían. Por ejemplo, la economía bajo Sánchez ya estaba funcionando mal, pero evidentemente ahora funciona de manera catastrófica. Pues de igual manera, la demografía, que llevaba años muy a la baja, pues a raíz de esta pandemia se ha terminado por desplomar. Se rompe en cualquier caso la idea de que la pandemia iba a generar una reversión. Tampoco en tiempos de recuperación económica ha aumentado la demografía, ha mejorado, perdón, la demografía, de modo que la clave no son factores económicos y, de hecho, después de analizarlo desde el punto de vista estadístico, lo que me queda totalmente claro es que aquí el chip que hay que cambiar es un chip cultural, porque ni en periodos de expansión ni de gravísima crisis se produce una reacción a mejor en los datos de fertilidad y de natalidad, Javier. En diciembre y enero, que son los meses en los que teóricamente debería haberse notado ese efecto de un posible baby boom a causa del confinamiento, fue, sin embargo, todo lo contrario. Se registró un desplome incluso superior al registrado en años anteriores. Sí, bueno, muy elevado, de hecho, en términos anteriores, porque si comparamos de un año para otro, a veces la natalidad se mueve un 2-3% al alza, principalmente últimamente se está moviendo un 3-5% a la baja, pero es que estamos hablando de un 23% a la baja, es decir, una caída muy superior a lo normal, y podríamos decir, bueno, fueron los primeros meses del confinamiento. ¿Cambiarán las cosas cuando tengamos los datos de los niños que se podrían haber concebido en mayo, en junio, en julio, cuando las medidas eran un poco más suaves y cuando, en general, quizá la situación era otra? Bueno, tenemos indicadores adelantados, que son, por ejemplo, las búsquedas en Google de las familias interesadas por servicios de prenatalidad, servicios sanitarios de parto, obviamente la compra de cunas, carritos de coche, en definitiva, todo lo necesario para crear un bebé. Porque tampoco hay señal de una mejora, al revés, hay un cambio a la baja. Entonces, tenemos un problema, insisto, es un problema cultural, en tiempos de bonanza no se recuperó la natalidad, y ahora en tiempos de crisis no solo no se recupera, sino que se hunde directamente en España. Ojo, eso sí, en España se hunde, en otros países baja mucho, pero es que en España se hunde. Y a mí esto me tiene muy preocupado, porque la economía baja en otros países, pero se hunde en España, el empleo cae en otros países, pero se hunde en España, y hasta la natalidad baja en otros países, pero se hunde en España. Ya antes de la pandemia, como mencionabas, teníamos un déficit de nacimientos. Resulta que en España teníamos más de dos fallecimientos por cada nacimiento. Pero si esto sigue así y todavía empeora, no es nada bueno para el futuro de una sociedad, ¿no? Bueno, evidentemente hay preguntas que nos deberíamos haber hecho ya hace mucho tiempo, porque el déficit ahora mismo, en términos de mantenimiento del tamaño de la población, es de 250.000 nacimientos al año, es decir, faltan 250.000 nacimientos todos los años, para mantener siquiera el tamaño de la población. Podemos ir a una España en pocas décadas, no tantas, en la cual el tamaño de nuestra población sea la mitad de lo que es ahora. Y, evidentemente, cuanto más envejecida sea la sociedad, más retos va a afrontar por el lado de lo que, evidentemente, es una edad más avanzada, con todo lo que se supone en términos de salud y demás, pero, sobre todo, menos dinamismo va a tener por la parte económica. Es decir, una pirámide cada vez más estrecha en la base no puede aportar lo suficiente para las pensiones, pero no puede generar, de forma más amplia, no puede generar suficiente riqueza para una economía como la nuestra, que va a tener, insisto, una pirámide demográfica muy total y absolutamente invertida. Entonces, son preguntas que trascienden lo económico, insisto. En tiempos de bonanza, no mejoró la natalidad. Y ahora, en tiempos de crisis, se desploma con todo lo que ello supone, como bien estás comentando y como estoy trasladando yo también, en términos de cuestiones sanitarias, cuestiones económicas, cuestiones de pensiones, es un reto muy importante. Y la situación es mucho más crítica de lo que parecería, escuchando hablar nuestros políticos, en cuya agenda no está este asunto ni tantas cosas importantes que le importan a nuestros espectadores y a todos los españoles. O sea, que deberíamos estar más que preocupados por este invierno demográfico. Claro, es una tendencia a largo plazo. El problema de las tendencias de largo plazo es que no hay una noticia del día. Hoy tenemos una serie de mociones de censura. Son la prioridad para los próximos meses, ¿no? Resolver la gobernabilidad de Murcia, de Madrid, de Castilla y León, claro que sí. Pero evidentemente luego el país, gobierne quien gobierne, va a tener una serie de problemas de largo plazo. Y esos problemas de largo plazo no los estamos atajando bien como sociedad en su conjunto. Ya sé que hablar ahora mismo de grandes acuerdos parece utópico, cuando ni siquiera dentro del flanco del centro derecha se puede esperar, por lo visto, la menor lealtad por parte de algunos. Pero incluso en ese ámbito, a pesar de los problemas de corto plazo, tenemos que pensar que política, económica, socialmente, tenemos un problema. España se está convirtiendo en un país cada vez más envejecido. Y sí, hay retos muy graves asociados a ello que van a empobrecer nuestro nivel de vida futuro si no los empezamos a atajar ya. Y por cierto, hay algunos países que lo han empezado a atajar, que han invertido en esto, con rebajes de impuestos, con medidas de apoyo, con un estímulo claro a la natalidad, que en este caso en España no solo es que no esté favorecida, sino que a veces está penalizada. Tenemos que emular su éxito e intentar que esto esté en la agenda política lo antes posible, insisto, más allá de lo que pase a corto plazo, que me preocupa muchísimo. Habéis estado hablando de ello durante el programa, pero ojo que esto nos jugamos el país no de 2022, sino el país de 2042. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un saludo, buenas noches. ¿Algún rápido comentario del tema demográfico? Es muy importante que...